¡Chano! 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 Hombre, la ilusión de mi vida, conocer a Lola Flores. Que no, Chano, yo no soy Lola Flores. ¡No me lo digas, no me lo digas! ¡Eres falete de romería! Que no, Chano, yo soy un tipo de esos que tiene poderes. ¿Eres médium? ¿Medium? No, yo llevo la XL. No, Chano, yo lo que soy es Vicente. ¡Vidente! Sí, bueno, eso. Vamos, que puedo ver el futuro, Chano. Arturo, tú a duras penas puedes ver el presente. Vamos a ver, nadie puede ver el futuro. ¿Qué no, Chano? Que yo sí puedo ver el futuro. ¿Sabes cómo me di cuenta? Mira, el otro día iba por la calle y vi a un ciego que iba caminando hacia una zanja. Me dije en voz alta, se va a caer. No sé por qué me vino ese pensamiento de repente, ¿sabes? Oye, ¿tú quieres creer que se cayó? Arturo, rectifico lo dicho. Se puede ver el futuro. Ahora mismo estoy viendo tu futuro y eres tan idiota como ahora. ¿Qué? Ah, Chano, mira, Chano, yo desde niño yo ya veía que yo tenía un don especial. Ah, ya en la guardería yo era muy diferente del resto de los niños de 4 años. ¿Por qué? Porque yo tenía 11. Yo siempre fui muy inocente, Chano. Mira, hasta el otro día yo pensaba que los preservativos eran sacos de dormir para los ratoncitos. Mira, Arturito, de verdad, tú tienes de vidente lo que yo de bombero. Ya está, ya está. Siempre pensando en mangueras. ¿Es que tú no puedes pensar en otra cosa o qué? Arturito, no me toques los... Che, 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 che. Yo a ti no te toco nada, que yo no soy como tú. Bueno, mira, el caso es que yo soy Vicente. ¡Vidente, coño! Bueno, sí, eso. Hasta puse un anuncio en el periódico y todo. Coño, ¿y estas moscas? ¿Eh? No, sí, ya. Es que la tunica me la encontré en la basura. Pero qué asco, por Dios. Sí. Bueno, el caso es que... Bueno, el caso es que... El caso es que estoy esperando a que la gente lea mi anuncio en el periódico para que me lleguen los primeros clientes, Chano. ¿Quieres que te eche las cartas? Que así voy practicando. Sí, venga, vamos allá. Pero, ¿cómo que los primeros clientes? Sí, venga. Arturo, ¿cómo puedes engañar así a la gente? Tú no puedes ir prometiendo cosas que luego son mentiras, ilusionando a la gente para luego dejarlos sin nada. Chano, yo soy vidente. ¡No, Rajoy! No puedo. No puedo. Sí, que me viene. Sí. Chano, dale la vuelta a las cartas del tarot. No quiero. Chano, tienes miedo de conocer tu futuro. Chano, tienes miedo de conocer tu futuro. Hijo de mira, le doy a dar la vuelta solo para no escucharte. Ya está. ¡Hala! El tarot ha hablado. A ver qué tenemos aquí. El emperador, la princesa y R2D2. Interesante. ¿Cómo? Arturito, coño, esto no es una baraja del tarot. ¿Eh? Pero, ¿tú no ves que son estampas de la Guerra de las Galaxias? Ya, es que no tenía dinero para comprarme las cartas del tarot, Chano. Vamos a ver, Arturito. Tú no puedes ver el futuro. Esto es un robot. R2D2, un robot, un robot. Sí. ¿La quieres? La tengo repe. Pero no te das cuenta que tú es una tontería, coño. ¿Una tontería? Pues ahora vas a ver. Sí. Como te salga la estrella de la muerte, te vas a cagar. Ya verás. Ahora, aquí y aquí. Vamos a ver. Sí. Tenemos el Jedi, C3PO y Chihuaca. Ya, ya me viene. Ya no, me viene una visión. Espera, ya me viene, sí. Mira, Arturito, ¿por qué en vez de ser vidente no elegiste ser, por ejemplo, mimo? Chano, no te fíes nunca de un mimo. No son gente de palabra. Sí, ya me viene, Chano. Ya lo veo. Lo veo, Chano. Sí, estoy viendo que vas a conocer a alguien que te va a quitar el precinto. Hijo de no vuelvas con lo mismo de siempre, coño. Me viene otra, sí, sí. Estoy viendo, veo un hombre con la cara roja, muy roja, y que se enfada mucho, sí. Oye, la mosca. Pero qué tontería estás diciendo de un hombre con la cara roja, coño. Pues yo qué sé, Chano. Lo único que veo, no veo nada. Quieto, Chano, quieto, quieto. No te muevas. ¿Qué pasa ahora? La mosca. La tienes ahí. Quieto. No te muevas. ¡No! ¡Pero coño! Ay, mía, la mosca, la mosca esa debería ser venenosa, Chano, porque tienes la cara más roja que un pimiento. Tengo la cara roja, qué coño, por la mosca, por el guantazo que me metiste. No, 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 espera, espera, Chano. ¡Claro! Tú eres el hombre de la cara roja, y además estás muy enfadado. Ya, ya solo falta que te encuentres con el que te va a quitar el precinto. ¡A mí nadie me va a quitar el precinto, coño! Porque ya te lo quitaron, ¿verdad? Mira, Arturito, de verdad, es que es imposible hablar contigo. Mira, eres tan tonto que tú, para matar a un canario, lo tiras de un tercer piso. ¡Pues no, señor! ¡Yo nunca haría eso! ¡Yo, yo, yo quiero mucho a los animales! ¡No le haría eso nunca a un canario! ¡Hola, Arturito! ¡Hola! ¡Macho! ¿Qué haces vestido así? Es que tengo poderes, Inés. Puedo ver el futuro. ¿Y tú eres capaz de contactar con personas muertas? Bueno, si los tengo agregados al Facebook como amigos, sí. ¿Y has contactado con Fidel Castro? ¡Inés! ¡Inés! ¡Si Fidel Castro está vivo! Bueno, vivo, tú lo ves y dices... ¡Uy, casi! ¡Sí! ¡Es verdad! Por eso le llaman el coma andante. Un amigo mío que trabaja en una carpintería con una sierra. ¿Qué? Se llevó todos los dedos por delante. ¡Los perdió todo! Y cuando apagaba la luz por la noche, se le aparecían. Esos son dedos que no descansan en paz. Dedos vivientes. ¿Y tu amigo por qué no cogió los dedos y los llevó a algún sitio para que se los reimplantaran? Arturito, ¿por qué no podía cogerlos? ¿Eh? ¿Cómo los iba a coger si ya no tenía? ¡Inés! ¡Te voy a leer el futuro! ¡Vale! ¡Venga! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Una, dos y tres! ¡Sí! ¡Ya me viene la visión, Ginés! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Inés! Las cartas me dicen que tú, en cualquier momento, vas a entrar en esta habitación por esta puerta. ¿Por esa puerta? ¡Sí, por esa! ¡Venga, vamos a verlo! Arturito. ¿Qué? ¿No entro? Ya. A lo mejor te entretuviste por el camino. Pues lo más seguro es que yo me distraigo con cualquier cosa. ¿Qué va a ser eso? Voy a buscarme fuera a ver si me veo. ¡Buena idea, Ginés! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Me viene! ¡Me viene otra visión! ¡Espera! ¡Sí! ¡Me vi! ¡Pues voy a echarle una carta! ¡Sí! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué me echas guacamole en la cabeza? ¡Cállate, Nacho! ¡No! Arturito. ¿Qué? Yo no me veo. ¡Ginés! ¡Entraste por la puerta, como yo había dicho! ¡Vos! ¡Vos! ¿Son verdanes? ¿Sí? ¡Chacho, Arturito! ¡Tienes poderes! ¡Sí! ¡Ginés! Las cartas me dicen que vas a salir de esta habitación por allí. ¿Por allí? No, no, por allí no. Por aquí, por la otra puerta, por esta. Ah. Inés, ven un momentito que te tengo que decir una cosita y gracias por todo. Claro, ya voy, Jonita. No, no, Inés, por ahí no. Que es por aquí. Ay, Dios, he fallado. Un momento. A lo mejor es que no tengo poderes. Y si a lo mejor todo esto no es sino un delirio mío. Arturito, Arturito, mi niño, tú pusiste un anuncio en el periódico diciendo que... ¿Qué era? ¿De qué vas vestido? De vidente, abuela. Bueno, yo creía que lo era, pero acabo de descubrir que no tengo el don. Acabo de fallar una predicción. Creo que soy un farsante, abuela. Ay, Arturito, ¿tú eres tonto o qué? Bueno, abuela, yo creo que he dado suficientes pruebas de... Mira, hay ahí fuera una mujer que quiere hablar con un vidente. Tienes que atenderla porque es capaz de denunciarte. ¿Por qué? Es la mujer de un comandante de la Guardia Civil. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y ahora qué hago, abuela? Yo no tengo cartas del tarot, solo tengo unos cromos de la Guerra de las Galaxias. Anda, coño. Espérate que yo creo que tengo una baraja española por aquí. No, abuela, no. Tienen que ser cartas del tarot. Si no, con una baraja española, ¿qué imagen voy a dar, abuela? Ay, mira, no hable de imagen que parece Lina Morgan, bestia de gitana. ¿Eh? Anda, toma. Toma, que yo te ayudo. Venga. Hola. ¿Es usted vidente? No. Sí. Es que a mí me gustaría hablar con mi marido. Ah. ¿Tiene problemas de comunicación? Es que está muerto. Ah, pues entonces sí que los tienes. Mire, les voy a ser sincero. La comunicación con los maridos muertos es difícil. Bueno, y es difícil estando vivo. ¡Ay! ¡Qué bromista el vidente! Pero venga, vamos a sentarnos. Venga, vamos. Siente, sí. A ver si así contacta con su marido muerto. Vale. ¿Usted se va a quedar? Eh, sí. Sí, yo me voy a quedar porque... porque así sumamos la energía y eso, sí. ¿Cómo se llama usted? Pili. Mira, abuela, se llama igual que el televisor. El televisor es Pili. Ah. ¿Y entonces usted cómo era? Pili. Coño. Bueno, venga, vamos a cogernos las manos. Señor vidente, entre nosotros. Ah, vale. Eso. Y ahora vamos a empezar. Para contactar con el espíritu de su marido, lo que hay que hacer es concentrarse. Es muy importante concentrarse. ¿Vale? Vale. Abuela, una duda que tengo. Si yo cojo un bote de zumo concentrado y se me cae al suelo, el zumo se despista o sigue concentrado. Oye, torturito. Bueno, venga, comencemos. Sí, empieza tu abuela que yo te sigo. Es que ella es mi ayudante, ¿sabes? Vale. ¿Estás ahí, espíritu? Espíritu. ¿Estás ahí? No, que el espíritu hable es muy jodido, ¿sabes usted? Porque ellos generalmente la garganta se la dejan en el cuerpo. O sea que... Bendito coño. Ay, 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 ay. Parece que no, que no ha contactado con nosotros. No responde. ¿Y eso por qué? A lo mejor no tiene cobertura. ¿Y el vidente no puede intentar otra cosa? No, cuando no se puede, no se puede, señora. Venga, tendrá que irse, lo siento. Pues nada. Si quiere, le echo las cartas. Por tu rique. ¿Qué tiene ahí? ¿Un tarot mágico? No, una baraja española vieja, pero es lo que hay. Oh, ¿y tiene poderes? Sí, claro que tiene poderes, ¿verdad, señor vidente? Eh, sí, bueno, sí, sí. Si yo saco la perica y la pongo encima del paquete de macarrones, se hacen solos. Verá, la baraja española es mucho más exacta que la del tarot. Se comunica mejor. Sí, sí. Y si el espíritu se pone chungo, le puedes cantar las cuarenta. Bueno, venga, vamos a barajar y venga, venga. Corte, corte por donde quiera. Vale, y ahora, coja una carta, la que quiera, sin que yo la vea. No me la enseñe, no me la enseñe. ¿Ya la tiene ya? Sí. Sí, bueno, para el avio yo. A ver. Sí, el siete de espada. ¿Y eso es malo? Bueno, depende de la carta que saque ahora. A ver. Bueno, ya la saco yo, es igual. El nueve de oro. ¿Qué significa eso? Pues... Pues eso significa que desde el Magallá su marido quiere enviarle un mensaje. ¿Y qué dice el mensaje? ¡Envido! Pero... pero... él está aquí. Yo puedo hablar con él. Pues claro que puede hablar con él, hombre. Hable con toda confianza, señora. Tenemos tarifa plana, ¿sabe? Cariño, te quiero. Salamera, pero si nos acabamos disconociendo. Que no, que estoy hablando con mi marido. Ay, ay, se cortó la comunicación. Ay, eso es lo malo que tiene, hablar con el Magallá. Pero él me habrá escuchado decirle que todavía le quiero. Pues claro que él escuchó, que se cree que los espíritus no tienen oído. Venga, le acompaña a la puerta, señora. Muy bien, ¿y cuánto le debo? ¿Cuánto se paga normalmente por este tipo de cosas? Bueno, eso depende de la duración de la llamada. Su marido, ¿qué tiene? ¿Moviester o Bonafone? Vamos. Ay, Dios mío, este niño es imbécil. ¡Ay, señor! ¡Buenas! Hola. ¿Es usted el vidente? Ah, no, yo no soy vidente. Oiga, mire, haga el favor. Tiene que serlo porque está hablando conmigo. No entiendo. Es que yo estoy muerto. ¿Cómo dice? Que estoy muerto. Que soy un espíritu, vamos. Ah, ¿sí? No, yo soy la prima de Isabel Pantoja. Oiga, que le digo la verdad, que estoy muerto. Y necesito que haga algo por mí. Ah, yo también necesito que hagas algo por mí, sí. ¡Que te vayas ahora mismo cagando leches! ¿Ahora qué fue lo que hice, abuela? No, 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 no era a ti, Arturito. No, no, no. ¿Y entonces con quién estás hablando, abuela? Con este señor. ¿Qué señor, abuela? Él no puede verme. ¿Cómo que? Soy un espíritu. ¿Cómo que qué señor? Este señor. Abuela, abuela, abuela. No me asustes que tú sabes que yo todavía duermo con la luz encendida, ¿vale? Arturito, que estoy hablando con este hombre de aquí. ¡Sí, míralo! Abuela, dime que es una broma, que me cago todo, ¿eh? Te digo que soy un espíritu. Por cierto, me llamo Damián. Ah. Entonces, ¿tú no lo ves? Bueno, vamos a mantener la calma, ¿eh? Sí, vamos a mantener la calma y... Ah, 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 ah! ¡Gracias! ¡Gracias!